Caltepec, mostrando al mundo sus costumbres y tradiciones. Día a día, recibe a todos con los brazos abiertos. Sus árboles florecen para darle este toque campirano, que nos da paz y tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Sus calles, grandes testigos de temporadas de niñez feliz, jugando canicas, trompos y yoyos, haciendo pasteles de tierra. Juventud llena de sueños y proyectos por compartir. Pueblo con historia La parroquia dedicada a Santa María de la Asunción Con sus campanas, símbolo de la vida diaria Sus repiques anuncian con gran alegría Las fiestas religiosas que se celebran a lo largo del año La parroquia dedicada a la vida de la vida de la vida La parroquia dedicada a la vida de la vida de la vida de la vida Santuario Santuario A diario, recibe a fieles devotos que llegan desde diferentes lugares del país para visitar a nuestra milagrosa imagen del Señor de las Misericordias. Misericordias Así es Caltepec, pueblo lleno de historia y tradiciones. Misericordias